Sí, 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 entonces quiere decir que son unos cofres de chicas. Sí, es un cofre de chicas, así que vete. Patito, dale click al botoncito rojo para suscribirte y también deja tu enorme like. ¡Comenzamos! ¡Iba a pensar! Estoy llevando a un lugar muy épico, que te va a encantar. ¿Acaso me vas a llevar a comer tacos? ¡Qué felicidad! ¡No! ¡Yo no te invito tacos! ¡Tú deberías invitarme a mí! ¿Qué? ¡No, hombre! ¡Siempre invito yo de ver al Tom! ¡Ya no quiero nada! ¡Mira, panzón! ¡Mira! ¡A lo lejos puedes ver algo épico! ¡Te voy a llevar a un lugar maravilloso que encontré! ¡Ah, caray! ¡Son unos cofres gigantotes! ¡Hace años que no había uno de estos! ¡Sí! ¡Hace mucho que no subíamos unos cofres al canal, Patitos! Patitos, ya dejen en los comentarios cuál creen que es el cofre correcto. Estamos en el de Ladybug, el de Barbie y el de Bluey. A ver, ¿qué escojan ustedes? Si es Ladybug, el correcto es Barbie o el de Bluey. ¡Mira! Ladybug brilla y se ve bonita. Barbie está cerrando sus ojitos y está saltando y se ve guapísima. Y Bluey está como que... ¡Ay, ay, ay! ¡Como que se va a caer! ¡Sí, sí, sí! ¡Entonces quiere decir que son unos cofres de chicas! ¡Sí, es un cofre de chicas! ¡Así que vete! ¡Guau! ¡No, no es cierto, Menso! ¡Ven para acá! ¡No estés haciendo nada, Menso! ¡Ay, velo! ¡Ven para acá y suma la bici! ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Eh, Chiyón! ¡No aguantas nada, Chiyón! ¡Ay, pero mira, Pansón! ¿Vas crees que sea el correcto? ¡No me pegues! Yo digo que el correcto es Ladybug, porque ella es una chica buena, que le gusta hacer el bien y siempre está defendiendo a los más débiles. ¡Eso sí! Yo también creo que entonces ella es la correcta. ¡Vamos a entrar a la primera entonces! ¡Órale, Pansón! ¡Sube tu panzota! ¡Subo, subo! ¡Órale! ¡No me pegues! ¡Qué Menso eres! A ver, subimos rápidamente. ¡Rápido, rápido! ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me estoy saltando! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Dónde estamos? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Es como un laberinto! ¡Y mira! ¡Ya hay un cofre! ¡Un cofre! ¡Vamos a entrar! ¡Mira! ¡Almaduras! ¡Agárrate algo! ¿Dónde estás, Pansón? ¡No te veo! ¿Ya te metiste, Menso? ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Ay, no! ¡Una Ladybug! ¡Bala! ¡Ah! ¡Me está atacando! ¡Pum! ¡Pum! ¡Me toma, Ladybug! ¡Está loca! ¡Pansón! ¡Creo que no era el correcto! ¡Ay! ¿Dónde acabaste, Menso? ¡No te veo! ¡Ay! ¡Estás bien lejos! ¡Asú, Micho! ¡Aquí estoy, patita! ¡Estoy buscando la salida! ¡Estoy buscando la salida! ¡Calgamos! ¡Ay, patitos! ¡Creo que este no era el correcto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dónde estabas, Menso! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí! ¡Ay! 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 ¡Otra! ¡No! ¡¿Dónde? ¡Acá! ¡Ah! ¡Ya la vi! ¡Pum! ¡Sí, sí! ¡Ahí la vi! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma Ladybug! ¡Ahí está loca! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está muy bonita! ¡Pero es muy agresiva! ¡Es mala! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es malévola! ¡Es maquiavélica! ¡Ya acabé con ella! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Estuvo! ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué fácil! ¿O quién no te pusiste tu armadura y te vas a dar de chicharrón, Menso? ¡No importa! ¡Tú me defiendes! ¡Ah! ¡Para nada! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Para acá! ¡A ver! ¿Para dónde es? ¡Para aquí! ¡Pásale tú primero! ¡Tengo miedo! ¡Ay! 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 ¡Ya vi otra! ¡Toma! 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 ¡Lady Boo! ¡Creo que no! ¡No era el cofre correcto! ¡Mira, mira! ¡Me pega! ¡Me golpea! ¡Sí! ¡Te pega! ¡Te golpea! ¡Uy! ¡Ah! ¡Te va a pegar en la papada! ¡Creo que es por acá! ¡No! ¡Ese no era por acá! ¡No! 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 ¡No encuentro! ¡No tampoco! ¡Para dónde era! ¡Para acá! ¡Ay! ¡Ya me mareaste! ¡Panzón! ¡Para dónde está! ¡Ay! ¡Sí! ¡Era por aquí! ¡Ay! ¡¿Dónde? ¡Ya regresé al mismo punto! ¡Ah! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Ya encontré las puertas! ¡No! ¡Panzón! ¡Espérame! ¡No siquiera encuentro dónde estás! ¡A ver! ¡Creo que ya crucé una puerta! ¡Acá! ¡Ah! ¡No! ¡Lady Boo! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Toma! ¡Yo te defiendo, Panzón! ¡Porque tú estás medio mechón! ¡Por favor! ¡Pum! ¡Ya acabé con Lady Boo! ¡Perfecto! ¡La siguiente! ¡Ah! ¡Me ataca otra! ¡Ay! ¡Son muchas! ¡Qué locas! ¡Qué locas! ¡Ay! ¡Son terribles! ¡Pum! 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 ¡Toma, Lady Boo! ¡Ya! ¡Escucho la puerta, Panzón! ¡Ah! ¡Aquí estoy! ¡Ok! ¡Entonces! ¡Oh! ¡Pero son dos! ¿Y por dónde vamos a entrar? ¡Ajá! ¡Donde tu corazón te lo indique! ¡Mi corazón me indica que yo a la izquierda y tú a la derecha! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Ves? Porque ya sabes algo. Tú por la derecha, yo por la izquierda. Bueno, no, no sé nada. Pero yo rápidamente... ¡Ay! ¡Ay, Panzón! ¡Pero Panzón no le ha puesto correcta! ¡No manches! ¡Efectivamente! ¡Por la izquierda! ¡Eres un menso! ¡Eres el peor! Espérate, espérate. ¡No entres! ¡No entres! ¡Ven acá! ¿Qué? 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 ¡Vete! ¡Regresate! 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 ¡Ay! ¿Por qué? ¡No entiendo! ¡Está ahí ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya habían dos Lazy's Bugs! ¡¿Dos?! ¡No, hombre! ¡Ahorita me las hago chicharrón a las dos mensas! ¡Órale! ¡Pum! ¡Pum! ¡Órale, Ladybug! ¡No que tú eras muy buena! ¡Eres una Ladybug mala! ¡Eso! ¡Y qué era otra! ¡Mira, mira su carita! ¡Sus caritas! ¡Tíralo! ¡Tírala, tírala, tírala! ¡A ver! ¡Que caiga ahí! ¡A ver! ¡Deja que caiga ahí! ¡Ay! ¡No la pude tirar! ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¡Tienes que venir para acá y acá la tiramos! ¡Ay! ¡Toma Ladybug! ¡Espera! ¡Le estoy dando! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ya valió! ¡No! ¡No! ¡Yo quería... ¿Qué estás haciendo? ¡Por reparando! ¡Porque luego me lo van a cobrar como nuevo! ¡Qué menso eres! ¡Entonces salimos de acá! ¡Panzón! Creo que te equivocaste eso, ¿no? En el cofre, ¿correcto? Mmm... Creo que sí me equivoqué. Estoy bien menso. ¡Sí estás! ¡Bueno, el siguiente! Yo digo que el siguiente es el más... El más bueno de todos los personajes de acá. Yo siento que es Bluey porque ella es una bebecita. Es un perrito bebecito bebelín. ¡Ey! Efectivamente. Oye, patita. ¡Ey! Me acabo de acordar. ¿Te acuerdas cuando tú estabas toda menta, toda panzona, toda chiquita? Que cuando brincabas, activas. ¡Ah! Sí me acuerdo, pero ya no estoy tan menso. ¡Ya salto! ¡Ah! ¡No! ¡Sí me caí! ¡No es el menso! ¿Por qué me lo deshacen? No me recuerdas mis tiempos de menso. ¡Ay! ¡Qué pasas! Bueno, vamos a entrar al siguiente. ¡Ahora sí! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Carónimo! ¡Taturé en un poco! Igual. ¡Ahora no fue mal de ir a aventarse! ¿Ah? ¡Ah! ¿Ahora bien? ¡Ah! Sí, estoy brincando. ¡Ay! ¡Es un Bluey gigante! ¡Mira! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Te golpeé a eso! ¡Toma! ¡Ay no! ¡Me está golpeando ayuda! ¡Es mala Bluey! ¡Toma Bluey! ¡Ay! ¡Nos está pegando! ¡Panzón! ¡Creo que tú eres pobre y currito! ¡Toma! ¡Y toma! Estoy agarrando todo lo que puedo de acá. ¡Dale! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Y toma! ¡Pégale tú igual! ¡Sí! ¡Acabamos con ella! ¡Y toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo no soy Bluey! ¡Y toma! ¡Ay, es que estás igual de panzona y azul! ¡Ay! ¡No seas Minzo! ¡Soy la pata panzona, Minzo! ¿La pata panzona? ¡Ah! ¡Ay, no seas malo! ¡Me voy a golpear! ¿Eh? ¡A ver! ¡Perfecto! ¡Ya lo logramos, Panzo! ¡Pero creo que no era el cofre correcto todavía! Tampoco, porque nos estuvo atacando. Pero mira, conseguí escaleras para que podamos escapar fácilmente de aquí. ¡Oh! ¡Escaleras! A ver, con eso vamos a salir. ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver si salimos. ¡Ay! ¿Cómo salgo de acá? ¡Ay, ya vi! ¡Perfecto! ¡Tuve, tuve! ¡Tuvemos hasta las nubes! La siguiente, bueno, pues ya vimos que no era Bluey y tampoco era, este... La... ¿Cómo se llama? La Blue, Lady Blue. Esa mancha. Ajá. Entonces solamente nos queda el cofre de Barbie, pero a ver si es el correcto. Sí. Nos queda solamente el de Amanastica y el Fantástico. ¡Ay, qué mensuelo! No. No era ella. A ver. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ay, creo que caí muy mal! ¡Au! ¡Alguien quitó el slime! ¡Caíse como pupusita! ¡Ay, Dios! ¡Ay, bueno, me dolió! ¡Para aquí estamos! ¡Uy, una casa! Mira. ¡Está bonita! ¡Sí, sí! ¡Bienvenidos a mi casa! Esta es la casa más casosa de mi casosa. ¡Oh! Mira, cosas rosadas. Creo que es de... ¡Ah! Está Barbie, panzón. ¡Cuidado! A ver, acércate tú. Está Barbie, está Barbie. Acércate tú. No vayas a hermana. ¡Hola, Barbie! ¡Hola! ¿Eh? 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 ¿Hola? ¡Es Barbie! Buenas tardes. Oye, sí. ¡Sí, es Barbie! ¡Sí, es Barbie! ¡Mira! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! Sí, este, una disculpita. Entramos así a tu casa, a lo braver, a lo cholo, pero es que la verdad pensamos que era un cofre incorrecto también. Entonces tenemos que precaver. No, no se preocupen. No tienen por qué preocuparse. Entraron al cofre correcto. Y ahora solamente tienen que encontrar la puerta secreta para poder llevarse todo lo que quieran. ¿En serio, Barbie? ¿Sí? ¿Oíste eso? Y discúlpala, es que no habla porque es medio mensa. Sí, me dijo que yo hable en su honor. Ok, perfecto. Claro, busquen la puerta y ahora sí podrán hacer lo que quieran con todo lo que tengo. ¡En serio, gracias! ¿Oíste eso, patita? ¡Hola, le pasó! ¡Sí, lo escuché! ¡No, paches! Quiere decir que ahora nos vamos a quedar con todo lo que haya dentro de su casa. Pero hay una puerta secreta. Opa, oye, Barbie, ¿dónde está? A ver... No lo sé, por algo de secreta, mensa. A ver, vamos a revisar. ¡En tu cabezota! ¡Órale, ven acá te doy un... ¡Ay, me caí! ¡Cuidado, mensa! ¡Ah, me caí! ¡A ver, otra vez! ¡Ah, me caí! ¡Ay, te burro! ¡Te burro, eh! Te estoy diciendo que ahí no es. ¡Mira! Creo que es que te golpeé. ¡Abrí una puerta! ¡Ya había subido! ¡No, mensa! ¡Ah, me cayó en la puerta! ¡Mira, Pansón! ¡Ven acá, barra! ¡Rápido! ¡Mira! ¡Es el baño de Barbie! ¡Ven a taparlo! ¡Ay, no! ¡Se es mensa! ¡Brosero! ¡Oh, creo que encontré la puerta, mensa! ¡Mira! ¡Acá hay algo diferente! ¡Éntrale tú! ¡Éntrale tú! ¡Ay, bueno! ¡Tengo la espada! ¡Eso sí! Si es una Barbie mala, pues, entró. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es todo esto? ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Es una puertota de oro! ¡Mira! ¡Ah! ¡Pansón! ¡Eh! ¡Mira! ¡Todo lo que hay acá, mensón! ¡No manques! ¡Oro y diamantes! ¡Oro y diamantes! ¡Es un rojo! ¡Sí! ¡Vamos a llevárnoslo todo! ¡Pícale, pícale! ¡Ve todo lo que hay en estos coces! ¡Muchos diamantes! ¡Y también muchas cosas! ¡A ver! ¡Mira! ¡Más diamantes! ¡Y más diamantes! ¡Ay! ¡Este está vacío! ¡A ver! ¡Eh! ¡Mira! ¡Yo quiero el carro este! ¡Yo quiero el blanco! ¡Hombre! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Cómo me veo, patita! ¡Cómo me veo en un Lamborghini! ¡Ah! ¡Pues te ves bien feo, mensón! ¡Ni siquiera te ves! ¡No te ves! Te voy a tener que vender para operarme la cara ¡No te ves, Pansón! ¡Te prometo que no te ves! ¡Ahí está! ¡Aquí estoy! Todo, Benzo, ya ni llegas hasta arriba Pero bueno, patitos Creo que ustedes lo han comentado Y lo han atinado al cofre Así que dejen su like Y también no olviden suscribirse al canalito de mis amigos, los Pansones Y gracias por ver en los videos Gracias por su apoyo, Pansones ¡Vamos, Pansones! ¡Adiós, Pansones! ¡Adiós, adiós! ¡Vamos a llevarnos todos! ¡Vamos a llevarnos todos, Benzo! ¡Ah, ya está bien! ¡Arené! ¡Yo cargo esto! Suscríbete a mi canalito Para que seamos más patitos Suscríbete a mi canalito Para que seamos más patitos Suscríbete, coméntame y deja tu like Suscríbete, coméntame y deja tu like ¡Adiós, Pansones!